RELOJES ELECTION Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Cheli y Sandra Noval, expertas en lo paranormal, te invitan a escuchar Duendes y Portales Mágicos. Todos los martes a las 22 por Radio Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Su atención, por favor. Se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones. En minutos más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís. En dos en la ciudad, actualidad, entrevistas, información, opinión, periodismo. En un vuelo directo y sin escalas al corazón de la ciudad de Buenos Aires. Con la mirada de sus protagonistas. Conducen Mauro Falcone y Cristian Baglieto. Una ciudad igual a otra ciudad, igual a otra ciudad. Linda no miras. Gracias a Raúl, soy bienvenido. Muy, pero muy buena noche. Querido estar con ustedes otra vez más en esto que es Dos en la Ciudad. Un programa de Suteigua. Pero esta no va a ser una noche más. Porque estamos con las superpoderosas. O no sé, ponganles ustedes el nombre que quieran. El nombre que quieran. Sí, me re gusta el superpoderos. Ay, neto, buena noche. ¿Cómo le va? Sigue cantando. Chicas, las felicito porque el día viernes en el Palacio de Les Amas se armó una de las mejores fiestas, una de los mejores encuentros que fue nada más y nada menos que se viajeron ustedes. Es el día, fue el día de las madres. ¿Cómo lo organizaron? Gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo lo organizamos? Y primero, antes que nada, ¿cómo se organizaron? Nombre y colegio, por favor. Nombre y colegio. Nombre y repartición, sí, estaría bueno. Silvina, de DG Titra, Tránsito y Transporte. Señora. Eva Palacios, de Control de Gestión, Ministerio de Mente y Espacio Público. Señorita. Cintia Morín, de DG Rock, Registro de Obras y Catastro. ¿Y a la señora? ¿Necesita presentación la señora? Es así como la columnista del programa. Que se presente. Bueno, hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, Florinda, Palenzuela, Ordenamiento del Espacio Público. Mayep. Bueno, muy bien. Ahora sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? Pero antes, pero antes, pero antes. ¿Qué es esto? Esto es un programa de SUTECVA, la agrupación Azul y Blanca. Nuestro Secretario General, Amadeo Llenta. Nuestro referente por Zona Centro, el Tano Genaro Trobato. Y Gaby Trobato por Encuentro Jóvenes. Sí, señor. Y todos hacemos esta linda familia municipal. Totalmente. Y hoy te vamos a contar, hoy te vamos a contar cómo fue el Día de la Madre, qué se celebró, qué se festejó, qué se homenajearon en el Palacio de Oresama. Porque también hubo muchos eventos, encuentros, diferentes reparticiones, diferentes compañeros que homenajearon a sus madres y a sus compañeras. Hoy le trajimos a ustedes. Sí, bueno, en este caso, nosotros tenemos conformada la comisión interna del edificio Palacio Oresama, ex-canale, y bueno, las compañeras que participan de las reuniones y están al pie del cañón fueron las promotoras de este... No, en realidad fue como una charla. Así como que estamos acá, empezamos a decir qué lindo sería agasajar a las compañeras del edificio. Y empezó qué podemos hacer, cada uno en una reunión de los días miércoles, que es donde nos convocamos todos para saber qué necesidades hay en el edificio. Y dijimos, bueno, vamos a hacer lo que hicimos el año pasado, pero lo queremos hacer mucho mejor. Entonces empezamos a hablar entre todas, a ver qué podíamos compartir, qué podíamos hacer. Una, bueno, trajo unas manualidades, la otra que quería hacer adornos, y de alguna manera se fue complementando. Fuimos incorporando, era primero, éramos tres, después éramos cinco, después éramos siete, y después fueron todas las compañeras del edificio que fueron convocadas. ¿Quiénes fueron las primeras tres? ¿Quiénes dio el puntapié inicial? Ay, me da vergüenza. No, 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 dale, dale, dale. Bueno, fuimos con... Esto es periodismo, cuando usted pregunta, usted responda. Bueno, es que nos compromete un montón. A ver, nosotros nos reunimos... Bueno, las primeras cuatro, cinco, las primeras seis, las primeras diez. Bueno, no importa, no vamos a entrar en el detalle. Claro, no, porque hubo muchos revuelos con la inclusión, entonces la idea principal es unirnos como grupo, levantar la delegación que estaba un poquito abajo. Entonces, Pocho lo que hizo fue, chicas, ustedes tienen que tomar el mando y levantar esto. Entonces, bueno, encaramos tanto como la fiesta del Día de la Madre, organizamos las capacitaciones, que bueno, ahora vamos a dar más detalles, tenemos más proyectos de peluquería, como... Venimos con un envión hermoso. Vimos algo, vimos algo en el Día de la Madre que hubo muchas compañeras que se les arreglaron las unas. Unas hermosas... Sí, fuimos haciendo unos mimitos a las mamás que participaron de la fiesta, porque la verdad que fue una fiesta. Nosotros queremos hacer hincapié en esto. Queremos que nuestros afiliados no se sientan un número, no se sientan que solamente los necesitamos para el voto, ni para ir a las manifestaciones. Entonces, bueno, un lindo modo de hacer un mimo, más que nada a las chicas, que las chicas nos juntamos y nos pintamos las uñas, las chicas nos juntamos y hablamos de qué color necesitás. Eva, tú, por favor, acércate a la cámara y muestra tu uña. Pero la mía en particular está un poquito flojo, que se acerque, por favor. Esa es una floja que la tiene mejor. Esta la tengo mejor. Es hermoso, es hermoso. Vamos a mostrar esta. Pero bueno, anoche estuve lavando plato, sí, mucho, mucho. ¿Eso puede ser que se llama spa de manos? No, en realidad es, claro, no podíamos hacer de todo. ¿Cómo hace para pintar y así? Le desembrolijábamos las uñas y le hacíamos. Talento puro, talento puro. ¿Cuántas preguntas? No dijiste, son muy, digamos muchas. ¿Cuántas mujeres hubo el otro día en el evento? Aproximadamente 300 compañeras bajaron al evento. ¿300? Y tenemos seis pisos con diferentes ministerios y reparticiones, así que bueno. No, la verdad que fue algo que nos sorprendió, porque primeramente era la convocatoria de las afiliadas. Pero después también estaban las que no están afiliadas y que decíamos que de alguna manera también son parte del edificio. Y nos daba cosas también dejarlas. Y una de las que me quedó grabado, que en la semana habíamos tenido la visita del Tano Trobato, el edificio, donde le convocamos, le dijimos todo lo que estábamos haciendo, todos nuestros proyectos y todas nuestras cosas. Pero una de las palabras que utilizó es unidad y esfuerzo para que cada uno de nosotros podamos estar trabajando en conjunto. Y esa es una de las cosas que me queda. Y siempre cuando nos convocamos, que fueron las tres o cuatro que estuvimos y nos dio el empuje pocho, y dijeron, bueno, convoquen a las demás compañeras para que también se unan y podamos trabajar en conjunto. Esa es una de las cosas que quiero dar, que sea importante en este equipo de trabajo. ¿Para qué? Porque de una manera de trabajar en conjunto. Porque esto es como una comida. Yo lo menciono así, como una comida. Cuando vos si me haces una linda comida, querés decir, querés agasajar a las personas. Hagamos una estopa. A ver. Esto es radio. Y los sonidos se emiten. Yo estaba con eso. Ay, perdón. Perdón, perdón. Y otro punto. Hay una cosa que como ahora nos gustó mucho, la estuvimos hablando, y vos lo das el puntapié inicial para preguntarte. Uno de los sorteos fue una bandeja de té. Sí, eso fue un trabajo artesanal. Eso fue de trabajo artesanal. Qué bueno que lo toquen. Qué bueno que lo toquen. Comprinó sobre todo con el tema de la toallita de la cabeza. Sí. Un romante. Un romante. Yo le pido disculpas, señorita, señorita. Comprinó sobre todo. Un romante. Un romante la servilleta. Vamos a ponerle que el tema. Hay compañeras que dedicaron su tiempo. Fueron dos semanas de trabajo. Hicieron la cajita de té y el desayunador. Todo artesanal es eso. Todo artesanal. Se ocuparon de hacer los centros de mesa. Toda la decoración que ustedes vieron colgada. Las guirnaldas. Las guirnaldas. Los corazones. Inflaron globos todo el día anterior para decorar el salón. O sea, las chicas trabajaron un montón. Sí, trabajamos todas en una cosa más específica, en otras en otra. Y así, cuanto más dedicación tienen las cosas, para mí es cuánto amor demostrás. Por eso a mí me enseñó mi mamá. Ya que se notó el amor que le pusieron. Y eso creo que se notó. Y eso fue lo que me emocionó. Pues es una confidencia. Cuando se terminó, Pocho creo que fue, la saludó una por una. Un fuerte abrazo a cada una. Y después Pocho dijo, la verdad que se pasaron. Hubo mucho amor. Y Gaby, trová tu hijo. Sí, la verdad que 10 puntos. Sí, la verdad que lo hicimos con mucho amor. Y bueno, y así salió, ¿no? Porque el resultado de... ¿Qué les parece? No, un orgullo. Está en el amor que le pusimos. Yo creo que por ser la primera vez que nos juntamos todas las chicas de la comisión interna de lo que es Canales. Y no es nuestro primer evento, así como masivo. Aprendiendo a trabajar en conjunto. Y la participación, ¿no? La participación. La participación de los compañeros. Que viene en el edificio, en el querido edificio del Plata que tanto extraño. Puedes quitar algo que es importante. Es el primer evento que hicieron juntas. Sí, sí, que organizamos generalmente las mujeres. O sea, colaboraron compañeros, obviamente. Tuvimos el apoyo de los referentes. Pero estuvo organizado en el 95% por nosotras. Y eso estuvo genial. Y ahora, ¿para qué dan? Porque demostraron que por ser la primera vez hicieron algo. O que le pondríamos un puntaje, 10. Porque la verdad que salió 10 por el amor que le pusieron. Qué amor. Y por la onda. No, y vos, Eva, no paró nunca de hacer uñas. Por Dios. No paraba, no paraba. No paró nunca. Me acerqué y... Nunca. Yo tenía que ser por las uñas de los pies. Y el segundo evento. ¿Para qué dan? ¿Para qué están? Fin de año. ¿Para qué dan? Y estamos para dar todo a fin de año. ¿Fiesta de fin de año sale? Sí. Un brindis a fin de año seguramente. ¿Fiesta de fin de año? No, no, no. Bueno, tenemos cerca el día de fin de año. A ver, pero también tenemos paralelamente los demás proyectos que estamos... ¿Qué proyectos tienen después de esta primera fiesta? Primera reunión que hicieron que salió 10. Bueno, mira, en realidad cuando nos convocamos y estuvimos hablando de resurgir el edificio y que podamos trabajar en equipo, fue el lugar de capacitación. Donde tenemos un lugar, que ese lugar estaba como ahí a la espera de que alguien lo ocupara. No había mesas, no había sillas, no había nada. Entonces dijimos, bueno, Nelu, que también puso de su parte... Nelu. Otro número. Nelu, sí. Fue buscando... Fueron a buscar a los chicos de bienes que les donaron escritorios. Nelu fue ese cupo. Bueno, Adrián Cajuez, Jorgito, Edu, o sea, Marcelito, Pérez... Si nombramos a todos nos vamos a olvidar y nos van a matar después. Que los gente se dé cuenta lo que pasó. Ustedes le donaron escritorios y vinieron los chicos... Desarmados. Desarmados. Y los chicos vinieron y lo armaron. Sí, armaron. O sea, luego, esta es la familia principal. Compraron, compraron, son, y es una sala que está hecha a pulmón, literalmente. Con amor. Y hecha por los compañeros, para los compañeros. Sí, porque esa sala está hecha para que los compañeros de Canales no tengan que movilizarse hasta Subiría, que es donde está el Instituto Superior de la Carrera, a realizar los cursos que les echan para sumarse a su web. Esa fue la idea, eso ocurrió a raíz de las compañeras que tengo, por ejemplo, en donde trabajo yo, en Dio G.O.P., una compañera que la verdad que es una fenómena, me dice, ay, Flor, y yo la verdad me inscribí, pero tengo que ir y venir, y la verdad que es un gasto, porque los viáticos... Claro, lógico. Y ir de Subiría hasta Lezama, y así, bueno. Bueno, y en esa comisión que tenemos conformada en la gremial del Palacio Lezama, bueno, dijimos, a ver qué podemos hacer. Y bueno, y así, Pocho se contactó con los chicos del CMD, que ahí está Robertito, que bueno, es el que Pocho le pidió que hablara con Teresa Carro para el tema de dar los cursos. Y bueno, y también como... esto también es para, como dice ella, para funcionar, porque nosotros no tenemos, como teníamos en el edificio del Plata, la delegación gremial. Claro. La tenemos afuera del edificio. Entonces, ¿qué pasa? A la gente, como fichamos, entrada y salida, les cuesta entrar y salir. Bueno, a raíz de todas estas cuestiones, bueno, empezamos a trabajar con la comisión interna, con el espacio, a utilizar el espacio físico que teníamos, y bueno, y la colaboración de los chicos de bienes, que quiero agradecer a Gaby, a Yari, al otro Gaby, bueno, a todos, que ellos nos donaron de bienes en desuso, todo lo que fue los escritorios que armaron después Nelu con todos los chicos. Y hacemos un parate ahí. Ahora, esta sala de capacitación, ¿qué cursos se dan, para qué sirve, cuál es el beneficio? Y la idea es que la gente del edificio esté en con... empezamos con la ley 471, vamos por... ¿cómo es el otro curso? Hay relación administrativa, todo lo que sea relacionado a lo que es la capacitación, de lo que se necesita en la parte gubernamental. Y también vamos por más, ¿por qué? Porque también a través de estos queremos, nos van a donar computadoras, que esas computadoras van a ser también, vamos a hacer todo lo que es A, de lo que es todo lo que es correo electrónico, todo lo que es a nivel de sistema. Entonces también eso lo queremos incorporar ahí. Pero bueno, tenemos la problemática que hay que instalar todas las cosas, que eso también es la creencia. Es un elemento también de lo que se necesita. Entonces, ¿todas las redes eso? Vamos por parte. Perdón, 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 perdón. Me metí. Es muy interesante todo, es muy interesante todo. Esto es como un equipo de Humboldt, que tiene la palabra y tiene la pelota. Perdón, perdón, perdón. Entonces eso es como que nos lleva, también tenemos la dificultad, porque ahí no tenemos red para instalarlo. Claro. Pero lo estamos trabajando. Estamos trabajando en conjunto también, que eso es fundamental con el edificio, con la parte de intendencia, porque vinieron, vieron la problemática, no teníamos instalación de luz, no teníamos, entonces ellos vinieron y también están dispuestos, de cero, de cero totalmente. Entonces vinieron y están dispuestos también a colaborar. La semana que viene vamos a tener una reunión también con la gente de intendencia, donde vamos a decirles lo que necesitamos, estamos con el ASI. Y eso es un trabajo en conjunto que también es complicado todo lo que se refiere a lo que es el área, ¿no? Evadecidas anteriormente algo que se porte... Claro, que mientras tanto, porque son muchísimos detalles, ¿no? Que lleva cada cosa, no es que, vamos, hacemos una sala de capacitación, pum, ya está, ¿me entendés? Paralelamente, mientras estamos dando la ley 471, la redacción y demás, vamos haciendo el relevamiento de lo que necesita la gente, según el sector. cada una tiene su propio sistema y demás, su propio... Entonces, claro, estamos haciendo el relevamiento mientras llegan las máquinas y nos preparamos bien. Cuestión aparte, lo que quería decir es que quiero destacar el tema de Pocho, ¿no? Porque más allá de que, imagínate lo a Pocho cuando le fuimos a plantear peluquería estética a manitos, ¿me entendés? Y así todo, nos apoya en todo, en todo lo que venimos, proponemos. Pocho, ¿qué te parece si hacemos las capacitaciones, sí, chicas, van para adelante? Todo para adelante, ¿no? Es que Pocho es coherente porque Pocho siempre dice en todos lados, en todo momento, el recambio es generacional. Tal cual, tal cual. Pocho cumple con su palabra. Sí, tal cual, tal cual. Y aparte, hay otra realidad, que las estoy escuchando hablar a todas, yo la miraba a Florinda y digo, a mí me pasó algo, y viene el caso, ¿eh? Porque estamos hablando de un Pocho que formó parte, y voy a esto, todo lo que vos dijiste, todo lo que vos estabas haciendo a colación, que dijiste, mientras esperamos que bajen la tecnología, estamos haciendo, estamos buscando la funcionabilidad para que... No frenamos, no frenamos, queremos... ¿Saben lo que yo, el otro día, gracias a ustedes por haber aceptado la colaboración nuestra, palpé algo que lo dije cuando arrancamos, me parece que está la mística del mercado del plata metida ahí adentro, me pareció, o sea, ¿qué? No, 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 es así, es... es de... bueno, el edificio del plata, miles de eventos y de cosas, el Día de la Madre, el Día del Municipal, este... eventos solidarios para compañeros que han perdido todo en las inundaciones cuando fue en Saavedra y después también en el Conurbano. Siempre estuvimos haciendo eventos para los compañeros y para las compañeras, tratar de estar y de cubrir las necesidades que van surgiendo y, bueno, y estar también escuchando la necesidad de nuestros compañeros. A raíz de eso es que nosotras estamos trabajando en conjunto, ¿no? Para todos ellos. Y la verdad que con respecto al edificio del plata, bueno, muchas anécdotas tengo. ¿A que no te animás a contar una? Tengo anécdotas lindas y anécdotas feas. Pero bueno, una anécdota fea, voy a empezar por esa. Porque... no, 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 no lo voy a tirar para abajo, lo voy a tirar para arriba. Pero bueno, no quiero dejar de recordar esto que, que, bueno, fue que me marcó también en esto, ¿no? En este camino gremial. Haciendo campañas de documentación en el subsuelo del edificio del plata, estaban todos los chicos del registro civil con el compañero Pícolo. El compañero Pícolo tuvo un ataque, falleció. Pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño porque él dejó al grupo humano ese que cuando necesitamos algo están siempre Beto, Nani, José, siempre están al pie del cañón, Betito Villar también. Que necesitaban, qué sé yo, una partida, bueno, cualquier cosa, hasta inclusive, bueno, la partida de defunción de mi papá, pero siempre, lo que sea, cualquier necesidad que surja, ellos siempre están. Y lo quiero recordar con mucho cariño y fue, me marcó mucho. Después, este, bueno, esa fue una de las campañas y... ¿Hacemos un parate? Sí. Quiero darle participación también por los compañeros. Sí, a ver cómo están los mensajes. Dice, ¡Parde! La verdad, chicas, que la están rompiendo. Pablo Filardi dice, ¡Fenomena, Flor! Saludos a todas las chicas. Y acá tenemos a Nani Mendoza que dice, ¡Saludos a todas las compañeras! Y a Flor que es una genia. Robina Monroy dice, ¡Bien, chicas! Andrea, Andrea, pues, tiene otro nombre, pero es Andrea de Legislatura, dice, ¡Saludos a las compañeras! Vamos, Flor, vamos, compañeras queridas. Lo mejor que puede pasar es que las compañeras emponderen a las mujeres que necesitamos igualdad de oportunidades, pero reales. Y así estamos todas siempre unidas. Ah, Andrea, totalmente. Tenemos a otro mensaje de Nani, dice, ¡Saludos a todas las compañeras y a Flor que es una genia! Saluda a Daniel. ¡Bien! 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 Una mesa de mujeres, un saludo especial para cada una de ellas. ¡A Yelen! ¡Gracias! ¡A Yelen, mirá! ¡A Yelen! ¡A Yelen! ¡Felicitaciones a las compañeras por el trabajo que hacen! Y así tenés un montón de mensajes. Sí, por ejemplo, Silvina Mabel González, un abrazo para la compañera Fer de la Mesa, en especial a Flor y Noemí Oruza, de Museos. ¡Felicitaciones, compañeras! También otro mensaje, vuelve a escribir Silvina Mabel González. Soy Silvina, del Hospital Álvarez. ¡Silvi! Un beso enorme, compa. Noemí Oruza, dice, como siempre, compañeros. Noemí, que tuve lecciones en museo, que bueno, por este tema no pude ir, ya te lo dije. Besos. Y acá hay una consulta. Bueno, después hay más mensajes. Después seguimos, después seguimos. Consulta. Recién estaban hablando y va a dirigirla para vos, Cintia. Ahí va. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué opinás sobre la reproducción de los pingüinos? ¿A fin de año van a hacer un evento más? ¿Van a hacer un evento más? Lo tenemos que proponer, pero la idea está. Y si está la idea, están las ganas, y si están las ganas, yo creo que está todo. ¿Hace poco entraste a meditar? ¿Soy la más nueva? Sí, sí, soy la más nuevita. ¿Cómo empezó? Y empecé militando del Encuentro Joven para Gaby, para Gaby Trogato. Y bueno, este año, cuando fueron las elecciones en mi dirección general, me propusieron en la lista de delegados, ganamos la elección, y acá estoy, con ustedes. ¿Qué vieron en vos para proponerte como delegada? ¿Pueden participar? ¿Qué vieron en ella? Claro, ayúdame. Sí, lo que no la ves es que está, que colabora, que participa, que a pesar de la responsabilidad que tiene en su sector, porque es obras, o sea, que está a full con expedientes que ellos tienen... Bueno, explícalo vos, la productividad, todo eso. No dejamos de trabajar nunca, donde dejamos de trabajar perdemos el premio por productividad, chicos. Así que estamos todo el día como, teque, 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 somos ratoncitos de la hora. Y ella se organiza para estar. Es bueno que expliques, pero primero, ¿qué es la DGROC y cuál es el premio por productividad? Porque sé que es muy importante para aquella... Es muy importante alcanzar las metas para cobrarlo, chicos. La DGROC, bueno, es la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, así como su nombre lo dice. Todo lo que sean obras particulares en el gobierno de la ciudad, tienen que estar registradas por nuestra Dirección General, sí, y bueno, es un trabajo... ¿Y el premio por productividad lo cobran si están en todas las obras de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Lo cobramos si cumplimos los objetivos que se nos proponen? Y sobre todo el tema de cantidad de expedientes registrados de obras y funcionamos como una especie de ente recaudador, que no lo somos, pero recaudamos mucho en derechos de obras, así que también por ese lado. ¿Qué tema, no? Es importante porque hay muchas obras, por ejemplo, que para que no se venga la estructura abajo tienen que estar ustedes siempre ahí. Es que justamente estamos ahí, trabajamos en conjunto con lo que es la DG FICO, de la Agencia Gubernamental de Control. Antes éramos una sola dirección, cuando existía la DG FOC en el viejo Mercado del Plata. Después, bueno, nos dividieron, pero sí, trabajamos en conjunto con los chicos de inspección porque nosotros registramos, pero ellos son los que constatan, los que el plano sea tal cual, que la obra no esté trabajando sin permiso, de hecho ellos clausuran. Sí, sí, sí. Es importante porque el vecino de la Ciudad de Buenos Aires tiene que saber que cuando se construye algo, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, hay un grupo de compañeros que pertenecen a su TECVA que trabajan a full. Y una de las formas de trabajar a full es lo hace con responsabilidad. Si, sí. Como la misma responsabilidad que, vos sabés de qué te la los... Ya te, ya jugamos en línea, vamos a jugar un poco sucio. Vamos a sacar el mito... Esa será el auto, esa será ahí. No vamos a tocar esto parte. Voy a grabar las manos. Mejor lo ponemos. Lo cual debe hablar con la gente de Jelin que también está... Pero no lo hubiste. Podés ahí, ante esa cámara, decir que fue mentira, solamente una mentira, esa foto que apareces dormida y no estaba armida es mentira este personaje que ustedes ven acá arruinó mi reputación con una foto resulta que yo estoy muy relajada en una reunión de encuentro joven en la que se ve así me sacan una foto la suben a la página y automáticamente me empiezan a llover mensajes que me decían como estaba durmiendo en la reunión inclusive de mi referente y conductor que es Gaby o sea yo dije esto no puede ser me arruinaste la carrera que está surgiendo me la arruinaste antes que empiece pero vio sus frutos vio que está acá señora estaba meditando no, la casa estaba hiper relajada así en primera fila no me puedo dormir en primera fila tenía a toda la mesa en frente ¿entendés? se hubiesen dado cuenta a todos no, no, pero en la foto se ve como que estoy no viste que te dije que un minuto lo ibas a tener aparte me dice no me di cuenta estoy en primer plano aparte sabes yo te voy a contar algo la maratón que tiene que hacer ella para venir ella vive en Moreno deja a su hijo en el jardín maternal ¿no? se pega semejante viaje o sea que vos fijate todo lo que hace para participar porque lo deja cuando viene en la reunión de encuentro el que nos corresponde estando en el de Zama que es el que está sobre almirante Brown a la vuelta del Zama sí, enfrente a la capa amarilla de Moreno con tu hijo te ha visto los días hasta la boca hasta la boca después cuando se tienen que organizar para ir a las reuniones de encuentro por eso está está meditando y descansando muy bien o sea que esto para decirte era mentira esta vez, Flor lo que vos contaste es algo es algo de Cintia que desconocemos el trabajo que hace una compañía la dedicación ¿puedo decir un detalle? dale yo no soy una persona que se madrugue demasiado no, le doy fe yo soy nocturna y soy del mediodía para adelante y por todo esto chicos yo también vivo en Claypole no tengo hijos ni nada pero tengo un viajecito todo este tiempo de organización me hicieron las chicas levantar muy temprano muy temprano lo padecí un montón paralelamente a esto a vivir lejos que me hagan levantar temprano obligada estamos también batallando con una directora que nos tocó en esta gestión que no sabe lo que es nos sacaron las funciones bueno paralelamente a esto estamos con Pocho con reuniones 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 a full dando batalla a esto entonces claro ahora nos sumaron un montón de todo claro tenés que cumplir con tu tarea de trabajo tenés que viajar un montón tenés que organizarte para tener tiempo para hacer las manualidades chiquitines vos declas por el tren roca vos demoré en el tren sarmiento el tren roca dentro de todo está mejor pero cómo hacemos con el tren sarmiento que cada dos por tres hay un incidente el sarmiento es terrible es llegar llegamos el tren vos que haces el tren sí pero te consideran cuando el tren sarmiento tiene 15 minutos 20 minutos de demora porque siempre últimamente estás con 20 minutos de demora pero eso es relativo sí sí pero siempre igual trato de salir con tiempo de casa calcular que yo entro a las 9 acá y salgo de mi casa a las 6 de la mañana y el nene se despierta a las 5 todos los días arriba che qué laburo me ama tu nene tiene más laburo que vos sí pobrecito tanto viaje y qué otros sacrificios hacen porque la verdad escucharla en el rol de madre en el rol de compañera en el rol de compañera y todos todos hacemos un porqué yo por ejemplo tengo mi nene de 17 años que estudia en una escuela agraria en Navarro así que los días lunes yo hoy me levanté 3 y media 3 y media de la mañana para llevarlo hasta allá y volver a mi trabajo hasta Navarro así que con mi marido lo llevamos lo llevamos y los viernes lo vamos a buscar porque bueno se queda en la residencia fue una decisión de él de él estudiar en una escuela agraria de estudiar en el campo le gusta la escuela al campo y con 13 años 12 años y dijo yo me quiero no quiero estudiar acá vos a los 13 ya lo tenías en Navarro ya lo tenías en Navarro y cómo fue adaptarte que ya el nene no está más en la casa que no y se extraña recién veníamos y cuando hablamos por teléfono me tiene una hora ella estaba y me cuenta todo lo que hace lo que pasa y bueno y está ahí en la residencia y él está feliz ¿por qué? porque en primer lugar fue una decisión de él eso también me da tranquilidad porque no fue que una cosa que lo inculcamos nosotros decir andate allá a estudiar y eso y cuando lo vamos se la respetamos porque bueno él quería las cosas del campo él quería las cosas del campo y nos llamó la atención porque a todos les llamó la atención que un nene de 12 años 13 quiera estudiar en una escuela agraria y a su vez quedarse en la residencia siendo único hijo siendo único hijo y entonces bueno hoy nos levantamos re temprano para llevarlo así que preparamos ayer todo el bolso y lo llevamos allá lo dejamos y él se queda feliz yo me imagino como toda madre el primer día de vida el primer mes que muchas veces no dormiste para ver si respiraba los primeros pasos el jardín la primaria ¿cómo fue el primer día del secundario que te dijo mamá yo me voy a Navarro no fue un un dolor un dolor fue porque los miedos de toda mamá porque decir con quién se va a quedar qué va a compartir la habitación todos los miedos que te genera eso de estar con un grupo de personas ajena a uno porque no tenés contacto no tenés relación con ellos más que de dejarlo y estar en los momentos de la reunión y de los que te pueden llegar a llamar para ver qué es lo que necesita y nada más entonces era es como que entrabas en un lugar totalmente desconocido ¿por qué? porque acá vos sabés que va a ir al colegio a la vuelta a tu casa a tres o cuatro cuadras pero son 120 130 kilómetros es una cosa que te agarra un poco de miedo y mi marido decía ay qué vamos a hacer y ni te parece y era toda la inseguridad porque él era chico ¿creciste como mujer con esa experiencia? ¿como madre? crecí como mamá crecí como mamá porque la satisfacción que tengo es que fue una lección de él y la satisfacción que tengo es que no se lleva ninguna materia bueno entonces eso es eso vamos con eso ahora que no se repitió nunca Eva contás a donde puedas yo conozco la historia a ver ¿qué significa ese tatuaje parado? si se puede contar contás a donde quieras contás con este tatuaje mira yo quise representar la revolución de la esclavitud pero en particular la femenina porque bueno en mi familia hay una historia de de violencia machismo un poco fuerte que la tuve que padecer desde muy chica seguimos combatiendo esa ese legado que quedó viste porque bueno yo me enfoco ahora en mi sobrino los chicos que para tratar de sacarle eso que que es inevitable ese episodio que fue malo en tu vida te ayudó porque a tu sobrino le das todo el amor del mundo tal cual tal cual tal cual yo siempre pienso que bueno hay que concentrarse siempre en los chicos que son no solo son en el futuro sino son como los más débiles lo que les hagas de chicos es lo que lo que los va a marcar para siempre ¿cómo es un día con tu sobrino? ah yo mira hoy en día la situación económica no está muy muy pero tengo nueve sobrinos mi novio también tiene un nene así que ocupábamos del cine toda la hilera y de Magdalena también todo todo lleno y no yo lo que trato como de los nueve sobrinos cinco son en el caudón míos entonces a los otros cuatro no los puedo dejar afuera así que si me los llevo me los llevo todos y así en conjunto me tengo que comprar un colectivo prácticamente ahora una minivan y nada claro o no cuando no hay plata nos vamos al parque o cuando no hay plata hacemos algo en casa hacemos unas hamburguesas caseras y las inventamos las inventamos como se puede siempre bueno las historias que hay las historias que hay de cada mujer muchas historias de vida y que después se ven reflejadas por ejemplo en lo que hicieron el otro día ahora conociendo la intimidad de cada una de ellas porque a Flor le conocí cuantas veces lo llama Valencia le robaron el celular y está sin celular y bueno él va a un colegio técnico que tiene a la mañana y a la tarde y por ejemplo no me había llamado cuando llego a casa viste que estaba como loca llamando bueno hasta que le digo al portero el portero le toca timbre y Valen estaba jugando no estaba estudiando perdón y 15 o sea yo lo dejé de chiquito con mi papá para ocuparme y dedicarme a este trabajo que es todos los días pero bueno gracias a Dios bien tiene dos bajas nada más pero por lo menos viste ahora le digo vos querés surfear todo el verano bueno ponete las pilas me pidió ayuda la llamé a la particular todo eso antes de entrar mire si necesito por favor el nene tiene inquietudes bueno mandalo mañana listo ya está lo llamé resuelto porque después en el verano él quiere estar disfrutando y si está pensando en lo que tiene que hacer y eso ya lo pasamos entonces bueno también como que eso le sirvió de experiencia para dedicarse y no volver a cometer yo te digo una cosa yo te conozco como persona no te conozco tanto como madre pero no sé a ver si me equivoco o no yo me imagino que uno de los legados que vos dejás de estar dejando a tu hijo es la constancia es la perseverancia porque vos sos una mina que te prendes en todas que estás en todas que participás en todas que haces todas no sé cómo hacés pero estás en todas estás en todas pasa algo está ahí estás en todas a veces no está tan bueno estar en todas ¿tu hija tu hijo sacó? y porque por ejemplo en una época yo estaba haciendo campaña en River para para Caselli y estaba trabajando en mi repartición y estaba trabajando con Gabriel haciendo un montón de acciones solidarias y resolviendo y y llega un punto que el cuerpo la cabeza o sea me terminé creo que tres días en el Méndez tomando suero feo ¿viste? pero bueno a veces hay que bajar y no tomarse tan pero bueno eso es viste de cada uno y mi hijo lo que sacó de mí es el amor por el por el otro tiene pinta que te va de frente pero es 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 yo de los tres años que me separé yo prácticamente lo crié sola solo de la ayuda de mi papá y de mi mamá y bueno y de mi hermano ¿no? pero fue duro también pasé situaciones ¿viste? y bueno y esas cosas te hacen caer y antes de 10 como digo siempre arriba y bueno la vida no es fácil y hay que darle para adelante y si uno se compromete con algo se compromete y lo tiene que realizar y cumplir porque bueno si no quedate en tu casa y no hagas nada no transmitas nada con historias como las que contaron un poquito a ustedes que es conocerlas a ustedes después uno se pregunta ¿cómo es que salen las cosas como las que salieron el viernes? por esto porque lo hacen desde adentro desde el corazón porque ponen lo mejor de cada uno porque proyectan en una fiesta maravillosa proyectan todo pero desde adentro esa es la diferencia cuando las cosas salen desde el corazón y que el compromiso es real eso pasa también claro no es como lo hacemos porque para figurar ¿entendés? o para salir en una foto no, eso es la naturaleza de cada una y el aporte te vimos en muchas fotos y me vas a ver en muchas mi amor son muchos años que estoy del inicio de encuentro y las que no subo imagínate no, no, tenés más tengo más ¿y si hay foto y video, che? ¿eh? si hay foto y video sí, tenemos de todo foto y video por eso me tomo lo que dijo Eva ¿no? de que nuestros compañeros no solamente sean el número y la necesidad de un voto sino que sean la necesidad de conocerlo como nos están conociendo en este momento muchos de los que están escuchando de cómo somos de nuestra familia nuestros hijos también conocemos la problemática de muchos de los compañeros y que necesitan ese abrazo esa caricia y ese mimo porque cuando estuvieron las chicas haciendo las manos y dicen ay yo quiero hacerme las manos y ya sé lo hecho de tocarte y de que estés compartiendo y que vos la otra persona te esté dando algo para que vos lo hagas eso es algo más es maravilloso es maravilloso y se fueron todas recontentas ¿cómo está el ejecutivo ahí adentro? ya algo dijo Eva ¿cómo está el ejecutivo en estos últimos años? pasa que por ejemplo cada una bueno Eva pertenece al mismo ministerio que yo también de espacio público ella está en otro ministerio que es desarrollo urbano claro y ella está en otro o sea que es como que cada uno si bien más o menos la problemática es la misma general pero bueno hay cuestiones particulares en cada lugar que pueden ser un poco más heavy que otras mi área en particular es como muy política entonces nosotros que somos del otro bando cuando vienen y traen su gente es lógico que en cada gestión cada uno se trae su gente y se dejan un poquito de lado pero bueno siempre el destrato que tiene esta gestión control de gestión para la persona que nos está escuchando que es tan político control de gestión es todos los reclamos nosotros en particular somos la gerencia de reclamos gestionamos todos los que son los reclamos que le entran al ministro por las redes por mail y diferentes canales entonces cargamos los reclamos los llevamos el seguimiento seguimos que todo todo tiene que estar hecho para ayer todo tiene que estar hecho para ayer ahí hago un punto esta es otra cosa que el vecino se tiene que enterar que usted vecino a través de las redes que pone el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hay un bache en tal lugar no anda tal semáforo en tal lugar no tiene iluminación son ellas las compañeras que tienen reclamos son ellas son ellas por más que vos veas la campaña de política el globo amarillo los que los gestionamos atrás somos las que estamos ahí ¿y cómo es el trabajo que hacen ustedes para que se resuelva? y bueno llevamos un seguimiento ahora parte de la problemática es esto que nos sacaron los contactos con las diferentes áreas nosotros como hacer el control de gestión y tener reclamos de todo tipo teníamos el contacto con absolutamente todas las áreas entonces era un feedback de mails de ya lo tenés esto es para allá y dale dale es como un seguimiento estarle muy atrás y contestarle al vecino y cargarlo en el sistema y actualizarlo en el sistema un montón de detallecitos mecánicos mecánicos que esta gente no lo responde claro que cuenten esto porque estamos sacando en base a lo que dice ella es por el no ah bueno está bien bueno dale está bien en su casa no le vas a hacer dale quiero cabeciar quiero cabeciar quiero cabeciar quiero cabeciar una arena no pero ¿sabes por qué? porque en base a lo que te dice Eva como es el mismo ministerio es y vos también porque en ese al mismo ministerio este es como que no hay relación como que no se coordina el trabajo no se trabaja en equipo como estamos trabajando exactamente y la verdad que podríamos ser mucho más resolutivos para para los reclamos y para el trabajo pero bueno es como que viste son bueno ayúdame Maurito la explicación es lógica la explicación es lógica cuando Florina me robó la pregunta quería agregar algo no no hablo más lo que dice no por favor ahora no es lo que dice Eva es importante porque estamos desmitificando estamos tirando un prejuicio que eso que nada el trabajador municipal no hace nada es un vago se puede tomar con bizcochitos de grasa además además de Mati los bizcochitos trabajamos un montón además esto de que te van dejando de lado todo el tiempo a veces como que te obligan a estar tomando porque te sacan las funciones a nosotros en particular nos sacaron nos sacaron y llegó un momento que teníamos una hora de trabajo diario entonces bueno teníamos un montón de tiempo para hacer las manualidades del diálogo teníamos tiempo para encargarnos de este tipo de cosas pero pasa que todo conlleva una realidad porque por ejemplo vos ahora vos estás haciendo un laburo que no sé si vieron los videos que están circulando que son nuevitos y fresquitos la cantidad de trolls que están dando vueltas por ahí a la larga vos estás haciendo el laburo de un troll y vos después ese laburo no lo vas a hacer más se empiezan a disolver distintos departamentos sectores gerencias y demás yo me decía Flor ¿cómo puede ser? nosotros somos todos los mismos del ministerio lo que vos cargas se deriva a flor se deriva a fiscalización se deriva ¿qué pasa? divide y reinarás no solo divide y reinarás es achicar el estado vos achicas y después tenés la posibilidad de privatizar exacto totalmente sectores pero bueno con la excusa de que es más eficiente o sea y bueno la realidad ¿cuál es la realidad chica? ¿cuál es? la realidad es que nosotros nuestra obligación es resolver las cuestiones de los vecinos ¿no? del administrado para hablar con propiedad pero a veces a veces casi siempre es como que cuando uno quiere hacer las cosas bien y prolija y te dividen como el caso nuestro que es ordenamiento de espacio público tenía a fiscalización éramos una misma dirección bueno crearon otra lo mismo pasó con apertura y así y no se coordina como el trabajo que haya un seguimiento de decir bueno no sé vamos a arrancar por sectores o parcelas hay como 44 hectáreas 44 mil hectáreas para relevar bueno lo que hay que hacer es hacer una hoja de ruta y coordinar entre las reparticiones para que el trabajo bueno a ella le hacen el reclamo ella se lo reenvía a Fisca para que vaya a verifique Fisca me lo reenvía a mí que ordeno ¿no? la parte de espacio público de vía pública todo lo que es permisos en vía pública y o sea no no existe eso como que la hoja de ruta del que está como gerente ponele o del que dice saber y la verdad que nosotros venimos hace muchos años trabajando sabemos cómo hacerlo pero a veces nos limitan y nos imponen a hacer el trabajo y más de los compañeros que son de plan y con antigüedad eso también es muy lamentable porque ellos tienen el conocimiento del trabajo y entonces es como que los dejan de lado a muchos de nuestros compañeros yo estoy en la parte de tránsito y transporte que se hace en la parte semafórica de lo que es señalización vertical lo que es permiso de discapacitado y todo eso entonces como que los compañeros que estuvieron trabajando en el metrobús de 9 de julio que era una eso era un trabajo enorme 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 trabajo fue eso y de muchos compañeros con conocimiento con antigüedad y eso se trabajó en equipo con todo ello que fueron los inspectores que fueron los que fueron diagramando y a medida que los demás fueron aprendiendo gente nueva fueron aprendiendo ese trabajo empezaron a dejar de lado a los que empezaron haciendo un comienzo quiero hacer una pregunta pero antes quiero estar con los oyentes del otro lado que es impresionante la cantidad que nos están mirando escuchando viendo y escribiendo Patricia Clifford manda un saludo dice chicas son maravillosas muy espontáneas felicitaciones son temas cotidianos y vale la pena conocernos en el día a día usted tiene si tenemos a Bárbara Murúa que dice un saludo a todas pero principalmente a Eva una amiga y compañera muy especial después tenemos Enrique Gabriel Pistoletti que apellido ¿no? que apellido nuestro secretario no se hace así de que Gabriel Pistoletti mire así y después está Graciela Velázquez que dice si te dejan de lado eso es violencia laboral con respecto a lo que estábamos hablando acá tengo un mensaje de un compañero es un compañero personal que nos estaba mirando se llama Fernando dice ¿cómo hay que hacer para sacar un permiso por auto discapacitado? tenés que acercarte a canales bueno tenés que llevar toda la documentación de discapacidad todo lo que es fotocopia todo eso y se hace un expediente donde se solicita se ve si el espacio ese espacio se puede adjudicar y de alguna manera y viendo la discapacidad que sea movilidad movilidad tiene que ser nada más no es que una persona que tenga discapacidad visual eso no móvil tiene que ser y tengo una consulta si o si tiene que ir a canales o puede ir a algún CGP puede acercarse pero es como que le damos más posibilidades que si va a canales va directamente ya ya se trabaja directamente ya no tenemos la la tramitación de que el CGP después intervenga lo puede realizar no estoy diciendo que no pero como que de alguna manera ya de eso los chicos los llevan directamente al área que corresponde en que lugar de canales en que piso en planta baja en la mesa de entrada de planta baja de 9 a 13 se acercan con toda la documentación y solicitan el permiso dando la dirección y lo que para que los chicos le estén adjudicando porque realizan el plano donde de alguna manera eso se puede realizar si está dado en las condiciones como para que le puedan adjudicar ahora está también aparte de transporte ¿cierto? sí con el tema de los micros escolares las COVID también también está eso los micros escolares la autorización taxis también y a todos los taxistas Uber también Uber también no 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 porque hace poco hace poco porque muchas veces están cortando Martín García y reclamando más que nada ¿qué es lo que reclaman? y bueno por la autorización que le dieron al Uber porque está el ahí entonces está Juanjo Méndez que es de transporte entonces es el secretario de transporte y bueno entonces como que algunas cosas fueron adjudicadas y no están conformes una vez vinieron por un cartel de Uber porque yo estoy en la parte de publicidad de ordenamiento porque habían anunciado entonces tuvimos que contactar a la empresa a que saca el cartel de Uber ¿no? claro que es tanto con todos los muchachos ¿no? sí los compañeros reclamando todos los compañeros reclamando claro así que bueno bajé ahí traté de calmar un poco las aguas y si hay un taxista que nos está escuchando nosotros somos trabajadores municipales por ejemplo exactamente ella Florinda es una compañía municipal o sea si tienen que reclamar reclamen a otros o sea porque a veces algún compañero taxista suele faltar respeto no siempre pero cada tanto siempre hay un maleducado que falta respeto a un compañero laburante volviendo al tema ya queda poco tiempo el el palacio les ama decía Mauro que tiene la mística del edificio del plata como fue el momento que ustedes ingresaron por primera vez al palacio les ama y primero íbamos a hacer los recorridos para ver si estaban las condiciones edilicias para poder mudarnos del edificio del plata al palacio les ama y bueno íbamos conjuntamente con los compañeros del consejo directivo y los de la comisión interna del edificio del plata hacer la recorrida con gente del ejecutivo y nosotros para que se den las condiciones de habitabilidad para poder trasladarnos y bueno primero se mudó tránsito después no recurso recurso con don Garini no 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 primero se mudó el que estaba en noveno piso allá en el edificio del plata que está el negrito y está Rubén y la legal y técnica de desarrollo urbano claro bueno después sindicatura y cuando se encontraron todos juntos todos juntos ¿se armó rápido esa química de la familia municipal o costó es que al estar en un espacio abierto abierto es como la intimidad te la sacaron te la arrancaron claro por ejemplo es como difícil la adaptación por ejemplo no tener dentro de los pisos la delegación gremial como porque las problemáticas surgen en el lugar de trabajo entonces cuando surgen ahí vos las tenés que resolver ahí en el lugar y bueno nada ahora tenemos la delegación al lado entonces bueno cuando surge algo tenemos que ir en la comisión claro y estamos ahí y los diferentes bueno consejos directivos delegados congresales y activistas que si queda poco tiempo y quiero seguir mandando leyendo los mensajes a ver que tiene por ahí Ana María al tocino dice son unos HDP eso vinieron a jodernos no me queda claro que era lo que pienso me parece que lo dice por nosotros no me diga puede ser eh yo también te quiero Ana María pero si la verdad que esta gestión no reconoce el estirpe de los compañeros que venimos trabajando por años después dice GOMBIC felicitaciones a las compañeras y bueno son un montón de mensajes mire quien nos está mirando nuestro referente Gabriel Trobato que siempre y sabe otro que nos está mirando quien está ahí mire mire quien está ahí no no suspenso no vamos a dejar ahí no este Muñoz está Muñoz mirá la legislatura que tal Gus todavía tiene ganas mirá me parece que anoche vio mucho ahí está Gustavo Muñoz que nos manda un fuerte abrazo saludos saludos a la legislatura saludos Andrés a Isdero que tuvieron elecciones fantásticas las elecciones que tuvieron genial les estuvimos ahí acompañando a los chicos y a Gaby también porque suspendimos la reunión de encuentro estuvimos en la legislatura si dice nuestro amigo Gustavo Muñoz que venía como un campeón pero hasta que apareció el taca taca y se acabó el show le arruinó la noche está medio caído Gustavo si si pero él siempre nos mira pero sabe que pasa cuando está así mañana agárrese que pobre los muchachos en legislatura van a bailar bastante terrible ya nos queda poco tiempo queremos despedirnos con una frase cierren ustedes chicas mirando la cámara primero agradecerles a ustedes a los chicos que no saben la animación que hicieron en el día de la madre gracias por todo le pusieron muchísima onda la gente se divirtió un montón fue lo peor del espectáculo 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 y conste que no emboqué cómo se llama eso que va para la calle es verdad es verdad quedó traumado una toallita para el pelo después me retaron después me retaron bueno le quiero mandar un beso a Barbie que sin ella no estaría hoy acá y prometo hacerle honor y no hacerla quedar mal con trabajo siempre Barbie es la que mandó un mensajito recién y bueno nada los agradecimientos a todos a todos a Madeo están todos para abajo los chicos los varones que colaboraron en la delegación somos crack los amamos hasta los chicos de limpieza los chicos de mantenimiento de ahí bárbaro porque nos reunimos antes a ver cómo íbamos a colocar las mesas las sillas cómo podíamos poner el escenario fue también un trabajo de disposición de Verónica de todo beso a todos y a todas seguimos ¿cuánto falta? ¿ya está? ya estamos Leo ¿ya está? esto fue un programa de ZUTECVA azul y blanca agrupación como decíamos liderada por quién por Amadeo Ollenta nuestro secretario general Fernando Trobato y Gabriel Trobato muy bien gracias por estar chau 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 chau